Yo quiero invitarte a que abras tu corazón y recibas palabra de Dios que hoy yo sé, yo sé y hoy más que nunca Nosotros tenemos que caminar por fe y no por vista, puedes decir amén, caminar en lo que Él está haciendo Enfrente de nosotros, avanzar, Dios va abriendo camino en nuestra vida y es tan importante que tomemos Lo que Él tiene para nosotros y veamos su bendición, dice en Miqueas la palabra de Dios Miqueas capítulo 2 el versículo 13 te lo quiero leer y espero que sea un versículo que te empiece a memorizar Y te lleves en tu corazón Miqueas capítulo 2 versículo 13 subirá el que abre caminos delante de ellos Escucha abrirán camino y pasarán la puerta y saldrán por ella y su Rey pasará delante de ellos Y a la cabeza de ellos Jehová el que va enfrente el que dirige la cabeza es Dios Te voy a leer esto como lo estoy orando yo, subirá el que abre camino delante de ellos Gracias Dios porque yo sé que tú estás abriendo un camino nuevo para nosotros Abrirán caminos y pasarán la puerta, gracias Padre porque hay puertas que se abren En las cuales tú eres el que va enfrente, saldrán por ella y su Rey pasará delante de ellos Jesús es el que pelea por mí, Él va delante de mí y a la cabeza de ellos está Jehová Yo quiero seguir su voluntad no hacer mi voluntad es a donde Él me quiera llevarle Puedo decir amén es a donde Él quiera que vayamos y yo quiero invitarte hoy a que tú abras tu corazón Y dejes que Dios sea el que guíe tu vida muchos de nosotros decimos Señor yo quiero que tú hagas algo nuevo Quiero que transformes mi vida pero más no le cedemos el control, más no le decimos Señor aquí está lo que tú quieras Queremos nosotros seguir haciendo de acuerdo a nuestra voluntad y hoy yo quiero que sepas que sus planes son de bien Y no de mal que son mejores que los tuyos que Él va enfrente de ti y si tú estás dispuesto a seguirlo Dios te va a sacar de ese lugar donde estás y te va a llevar a un lugar de bendición Puedes decir amén, entonces cierra tus ojos conmigo y vamos a orar Padre gracias por el privilegio que nos has de estar en tu casa Espíritu Santo tú eres bienvenido en este lugar, sé tú el que habla, usa mis labios Señor todo lo que no es tuyo te pido Padre que lo eches fuera de este lugar en el nombre de Jesús Y que podamos Señor entender, que podamos Señor crecer en revelación de quien Cristo es Te doy gracias Padre porque tú estás abriendo un camino nuevo en Cristo Jesús Alguien puede decir amén, mira hoy en donde estamos viviendo con tantas voces alrededor de nosotros Tenemos que escuchar la voz de Dios y caminar en lo que Él tiene para nosotros No levantes tu mano pero cuantos de ustedes la última cosa que ven antes de dormir es el Facebook Que no levantes tu mano pero antes de levantarnos en la mañana lo primero que ves es a ver quien te habló Quien te mandó un mensaje, vivimos en un tiempo que estamos tan ocupados Tenemos tantas cosas y hacemos tiempo para todo menos para escuchar a Dios Hubo un tiempo que yo le decía a mi esposa amor es que estoy tan ocupado porque estoy trabajando para ti Estoy trabajando para ti y para mis hijos y ella me decía y por qué nunca te vemos Es que es que hay mucho trabajo, es que hay mucho trabajo A papás que están aquí cuánto les ha pasado que al momento que se vuelven papás Sientes como una carga doble, nadie que está aquí y así como que siento que trabajar doble Y hacer y mientras más hacía más me hundía, mientras más trataba yo de hacer Y yo sabía lo que Dios quería que hiciera para su reino, yo sabía lo que Él quería que yo hiciera Escúchame tu tiempo es mucho más valioso que tu dinero, espero que ya lo entiendas eso Pero más allá de tu tiempo y de tu dinero está esta parte que tú tienes que entender El control, la voluntad de tu vida tienes que cedérsela a Dios Está mi dinero, está mi tiempo como parte de eso, están mis talentos como parte de eso Y le dije una vez a mi esposa, le dije mira amor vamos a hacer esto Si Dios quiere que hagamos lo que Él nos está poniendo el corazón a hacer Entonces Él se va a encargar de quitar cosas, cuanta la gloria a Dios cuando Él quita cosas Y parecía de repente, o sea parecía adrede cuando menos me di cuenta volteé Y las personas que en las que yo caminaba ya no estaban ahí, cuanta la gloria a Dios por eso Escúchame las situaciones que yo tenía en el trabajo empezaron a cambiar de una manera diferente Pero yo tuve que aprender algo que hoy yo quiero compartirte y vamos a ver también la palabra del Señor Es que yo tengo que seguir a Dios a donde Él diga, si Él va abriendo camino yo tengo que seguirlo Tengo que estar dispuesto a caminar en lo que Él me está llamando a hacer y levantarme y decir En el nombre de Jesús yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece En el nombre de Jesús vamos a lograr lo que Él está poniendo en nuestro corazón a hacer Esposos que están aquí, esposas que están aquí, familia que está aquí Dios te está llamando hoy más que nunca a un nuevo camino Escúchame Él está abriendo camino enfrente de ti Y si tú empiezas a llevar tu vida de acuerdo a la cruz, empiezas a llevar tu vida a la cruz Entonces todo va a cambiar, tu situación no va a cambiar si puedes escuchar esto Tu situación no va a cambiar porque tú tomes control de la situación Tu situación va a cambiar porque tú hagas a Jesús Señor de la situación De hecho te voy a decir algo, esa situación puede cambiar, se te puede ir esa emoción Se te puede ir ese sentimiento de depresión, ese sentimiento de ansiedad Se te puede cambiar la situación en el trabajo, te puede cambiar la situación en el matrimonio Escúchame pero si tú no haces a Jesús Señor entonces nada va a cambiar Él es el que va enfrente, Jehová a la cabeza En Hechos capítulo 12 vamos a estudiar la palabra del Señor Abre tu Biblia conmigo, Hechos capítulo 12 voy a leerte una historia De versículo 5 al 10, Hechos capítulo 12 versículo 5 al 10 Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel ¿Dónde estaba Pedro? Estaba en la cárcel pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él Está la iglesia orando, Pedro está en la cárcel Y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche estaba Pedro durmiendo Entre dos soldados sujetos con dos cadenas Y las guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel Y aquí que se presentó un ángel del Señor Y una luz resplandeció en la cárcel Y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo Levántate pronto, es la persona que está en seguida de ti Dile levántate pronto, escucha le dice levántate pronto Y las cadenas se le cayeron de las manos Le dijo el ángel ciñete y átate las sandalias Y lo hizo así y le dijo envuélvete en tu manto y sígueme Versículo 9 y saliendo le seguía Pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel Sino que pensaba que veía una visión Habiendo pasado la primera y la segunda guardia Llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad La cual se le abrió por sí misma Y salidos pasaron una calle y luego el ángel se apartó de él Al momento que salen completamente de la cárcel El ángel se va Pedro si tú no lo conoces Pedro el apóstol Pedro el discípulo de Jesús Era mucho como tú y como yo Era una persona muy emocional Hay gente aquí que es medio emocional Que un día se siente muy contento Y el siguiente día se quiere agarrar a golpes con todos Pedro es aquel que sacó la espada Para matar a los que venían contra Jesús Le dio en la oreja pero lo quería degollar Pedro sale y cuando viene a recoger a Jesús Él quería ayudar a Jesús ¿Alguien ha querido ayudar a Jesús alguna vez? ¿Alguien ha querido tomar control de algo que Dios dice? Escúchame aún la crucifixión tiene una resurrección ¿Has querido tú ayudar a Dios en un lugar Donde tú sabes que Dios está haciendo algo nuevo Y quiere cambiar tu corazón Porque Él quiere llevarte a un lugar nuevo? Escúchame Pedro es aquel que se levanta Y aunque muchos lo criticamos Pedro es el que camina en el agua Muchos lo criticamos y decimos Mira Pedro se ahogó Pero te has puesto a pensar Que Pedro es el que caminó sobre el agua Es aquel discípulo Es el primero que le dice a Jesús Jesús tú eres Señor Tú eres el Mesías Tú eres el Cristo Es el primero que reconoce a Jesús como Señor Cuando tú reconoces a Jesús como Señor de tu vida Todo cambia en tu vida Y entonces algo que le dice Jesús a Pedro Le dice sobre eso que tú acabas de decir Escúchame Pedro Pedro yo voy a edificar mi iglesia Voy a edificar mi iglesia Y ni las puertas del infierno prevalecerán contra ti Quiero que entiendas quién es Pedro En el Nuevo Testamento en Hechos Pedro caminaba y la sombra de Pedro Sanaba a los enfermos La sombra de Pedro Sanaban a los enfermos Y mientras él está haciendo todos estos milagros Las mismas personas que perseguían a Jesús Lo persiguen a él Y lo meten en la cárcel Y Pedro está en la cárcel Está en concadenado de las dos manos Y tiene dos guardias Está en una cárcel de máxima seguridad Y en ese momento la iglesia ¿Qué está haciendo? No te escuché La iglesia ¿Qué está haciendo? Quiero que entiendas esto Porque hay profetas de Dios Hay siervos de Dios en este lugar Hay familias de Dios Que han estado encarcelados por mucho tiempo Y hay algo que está a punto de surgir Porque la iglesia está adorando Quiero que entiendas esto Tu oración puede mandar un ángel A esa situación en la que tú estás Porque empieza a orar la iglesia constantemente Y conmigo sé constante Tienes que ser constante en la oración Muchos de nosotros oramos dos días Y no cambia No pasa nada Tienes que ser constante en la oración Ellos están constante en la oración Y mientras ellos están orando Se aparece un ángel Yo creo que Dios manda ángeles Después de que oramos Yo creo que Dios manda Escúchame por favor Por eso es que tú y yo estamos aquí En muchas situaciones Tus hijos Tú puedes decir Papá yo no sé por qué Pero ahora esta persona Me empezó a hablar de Cristo ¿Tú crees? Alguien está orando por sus hijos Yo no sé por qué está pasando esto Pero mira se me abrió Esta oportunidad tu oración Mueve la mano de Dios Y cuando ellos están orando Llega un ángel Ahí donde está Así como Dios ha mostrado ángeles Ahorita el martes Nuestro hermano Herrera Hablaba de cómo Dios los sanó de cáncer Y hablaba la hermana Cómo estaban orando El momento que ellos estaban orando Ella vio como vestido blanco Y dice algo enorme Como un vestido blanco Le digo yo creo que Dios Sigue mandando ángeles Yo creo que Dios sigue peleando por nosotros Yo quiero invitarte A que dejes que Dios abre camino ¿Sabes por qué no crees en los ángeles? Porque crees más en ti que en Dios Es tan increíble Creemos más en ti O ahí te va Crees más en el chamuco Que en Jesús ¿No es así? Hay personas que me dicen Es que la brujería Es que me ataron Es que me digo Oye escucha Es que Cristo murió por ti Y ponemos nuestra fe Más en demonios Que ponemos nuestra fe En los ángeles de Jehová Él manda sus ángeles Alrededor Dice que nos cuida Y nos protege Es tiempo de creer Que la oración Manda ángeles a tu vida Y él empieza a ver Como una visión Ni se la cree Está ahí Pero le dice el ángel Y quiero leer otra vez En Hechos capítulo 12 El versículo 7 Hechos capítulo 12 El versículo 7 Dice He aquí que se presentó Un ángel del Señor Y una luz resplandeció En la cárcel Y tocando a Pedro En el costado Le despertó Perdón ¿Qué estaba haciendo Pedro Mientras estaba en la cárcel? No te escuché ¿Qué estaba haciendo Pedro? ¿Qué harías tú? ¿Qué es lo que tú haces? ¿Cuántos se ponen a pelear? ¿Cuántos? Cuando están en un lugar Donde no quieren estar Quieren solucionar la situación ¿Cuántos batallamos Con esperar en Dios? Quiero que digas conmigo Dios abre camino Él es el que abre camino Y a veces estamos en lugares Donde estamos incómodos ¿Y por qué es que estoy aquí? Y Dios manda un ángel Y escúchame por favor Te voy a decir esto Entre paréntesis Mija es que estoy trabajando Para ti Y me decía Entonces porque nunca te veo Entonces el Señor Hablaba en mi corazón Y me decía ¿Cuándo fue la última vez Que descansaste? ¿Cuántos se conocen Los mandamientos? ¿Cuándo saben Los diez mandamientos? Si si no te lo sabes Éxodo capítulo 20 Empieza a los estudiar Éxodo capítulo 20 Uno de los mandamientos Es que debemos de descansar Más que yo le digo A mi esposa Mira a mi no me gusta Descansar mucho En la casa Porque cuando descansamos En la casa Tú me pones A limpiar el garage Me pones ¿Cuántos tienen esposas así? No se hagan como que no La señora los volteó Ahora así Es nuestro día de descanso Vamos a limpiar los baños Espérate oye Es nuestro día de descanso Escúchame Uno de los mandamientos Es aprender a descansar El tomar el día de reposo Es aprender a descansar En Dios Hermano escucha Si tú sigues teniendo Control de la situación Si Jehová no edifica la casa En vano trabajas Mientras yo más trabajaba Mientras más ganaba dinero Mientras más me esforzaba Más me endeudaba Menos me rendía Menos disfrutaba No es malo el trabajo Dios bendice El trabajo de tus manos El problema Es que no has puesto a Dios En el primer lugar En tu vida Tú quieres solucionar El problema Tú quieres solucionar La situación Y te empiezas a encadenar Y no te das cuenta A veces son las deudas A veces es el problema En el trabajo A veces no saben ni por qué Estás estresado No puedes dormir Descansa en Dios Dice la palabra El Señor que mandó Un ángel Y le dijo Di conmigo Levántate Cuando Pedro se levantó Se cayeron las cadenas Hermano quiero que escuches esto Hasta que tú no te levantes No se van a caer las cadenas Dios está buscando Cristianos radicales hoy Un cristiano radical Es aquel que se levanta Y dice Yo sé cuáles son mis convicciones No dice You know Soy wishy-washy Ahora creo en esto Mañana creo en esto Hoy sí creo que Dios puede suplir Mañana no estoy seguro Yo no sé a quien veas Yo no sé que tú viste Que te comparas Y te limita A seguir a Cristo Yo quiero invitarte Cuando el Señor dice Levántate Di conmigo Levántate Te tienes que levantar Hay cuestiones En nuestra vida Hermano Que hoy más que nunca Son urgentes Es urgente Que la iglesia Se levante En el poder De su Espíritu Santo Es urgente Que empieces a orar Más que actuar El Señor hablaba En mi corazón Y me dijo Estás haciendo tantas cosas Y no descansas Cuando fue la última vez Que oraste Entonces yo iba al trabajo Y oraba en el trabajo Cuanto son como el pastor Iba en el carro Señor gracias por este día Padre te pedo Que cambies toda esta situación Tomaba tiempo para todo Menos para Él Por eso es tan importante Que vengas el martes de oración A tener un tiempo con Dios Si yo te aseguro Que si tú quieras A orar más En vez de trabajar más Dios empezará a mandar Sus ángeles a donde tú estás Ora más Pero pastor es que yo no sé Qué decirle al Señor Yo no sé cómo orar Lee Mateo capítulo 6 Jesús viene y te dice De esta manera debes orar Mateo capítulo 6 Te dice cómo ores Te dice por qué ores Dice pero no hagas una repetición Dios lo que quiere Es que tú hables de tu corazón Y conmigo levántate Cuando el Señor te dice Levántate Tienes que aprender esto Iglesia te invito A que tú lo hagas Él va abriendo camino Y a veces parece Que es una visión Señor realmente quieres Que yo haga eso Realmente tú quieres Que yo avance Realmente quieres Que yo perdone Realmente Señor Quieres tú Que yo vaya más enfrente Y por qué es Que al momento Que yo tomo ese paso Las cadenas se caen El problema con nosotros No es las cadenas Hermano El problema es A quien seguimos Cuando se levanta Pedro Empieza a seguir Al ángel de Dios Si yo ahorita te digo Yo sé que Tenemos pura gente joven Ahora aquí Si yo te digo A quien estás siguiendo A quien me dirías Que tú sigues Yo puedo saber A quien sigo Con quien me comparo Te voy a decir algo Te voy a ser muy honesto Yo tuve que apagar El social media Por un tiempo Facebook Instagram Porque me empecé A dar cuenta Que veía diferentes cosas Y dije Ah que padre Esto salió de vacaciones Y yo hace cuanto Que no había vacaciones Pues había que tener Mucha feria O esta persona Ponía algo Oye porque está pasando A cuanto les afecta eso Tenemos que ser honestos Con eso La comparación Se puede volver Un pecado En tu vida Y me acuerdo Que estaba Diendo todas esas cosas Y le dije Señor Esto no es bueno Para mí Me dijo A quien sigues Hay personas Que tú no tienes Que estar siguiendo Y yo te recomiendo Esto papá Que estás aquí Te lo recomiendo Es algo tan importante Que tú revises El teléfono De tu hijo Y te fijes A quien está siguiendo Pero más allá De eso Tu hijo no va a hacer Lo que le digas Tu hijo va a hacer Lo que haces Tu hijo va a hacer Lo que haces Y es tan importante Que yo guardé Mi corazón Cuando el ángel De Jehová Llegó con él Y le dijo Sígueme Él empezó a caminar Y era como una visión Y va caminando A veces se siente Como una visión Donde tú vas caminando Señor pero realmente No veo nada cambiar No sé si está Porque es que Esta situación No está cambiando Solamente sigue a Jesús El seguir a Jesús Iglesia Nos va a costar Dejar todo atrás El seguir a Jesús Nos va a costar Dejar todo lo que Ahorita tenemos Enfrente Quiero que entiendas Esto Porque muchos de nosotros Estamos siguiendo Un sueño En el cual Dios Ya no está Estamos siguiendo Personas Las cuales nos guían Solamente a vivir Para este mundo Estamos siguiendo Nuestras emociones Y tus emociones Cambian Y si tú empiezas A seguir a Jesús En lo que él te llama Empiezas a seguir a Dios Vas a salir de esa cárcel En la que estás Vas a dejar de pecar Que es lo que te encarcela Que es lo que te tiene En prisión Que es la adicción Que no puedes dejar Que es el sentimiento Que no puedes perdonar Que es esa cosa Que te ha vuelto Una fortaleza En tu mente Será que no está Siguiendo a Jesús En Isaías capítulo 43 El versículo 16 Dice esto Así dice Jehová El que abre camino En el mar Y senda en las aguas Impetuosas El que saca Carro y caballo Y ejército y fuerza Conjuntamente Para no levantarse Fenecen Como pábilo Quedan apagados Versículo 18 No os acordéis De las cosas pasadas Ni traigáis a memorias Las cosas antiguas He aquí que yo hago Cosa nueva Di conmigo Todo nuevo Escucha pronto saldrá A luz No lo conoceréis Otra vez abriré Camino en el desierto Y ríos en la soledad Dice no traigas Dice no os acordéis De las cosas pasadas Ni traigáis a memoria Las cosas antiguas Volteame a ver por favor Cuando tú te levantas Tienes que empezar A guardar tu mente Tienes que empezar A guardar lo que recuerdas Tienes que tener cuidado Con tus memorias Muchos de nosotros Vivimos en memorias Vivimos en memorias Dios está abriendo camino Y vivimos en memorias En memorias Tanto buenas como malas Lo peor son las malas No es que pastor Usted no sabe Lo que me hizo mi papá Usted no sabe Lo que me hizo Lo que me hizo mi tío Usted no sabe Lo que me hizo mi primo Usted no sabe Lo que me hizo Vivimos en memorias Y por vivir en memorias Estamos olvidando Que Dios tiene un camino Nuevo para nosotros El abre camino Cuantos saben Que Dios quiere crear Nuevas memorias Él quiere darte Algo nuevo Dios es un Dios De la aventura Te lo voy a poner De esta manera Mira yo y mi primo Salíamos de la escuela Y este compa A los 11 años Andaba manejando Cuando tenían primos Así o familia así En el rancho Y en Juárez Se veía eso A los 11 años Él andaba manejando La troca De mi Perdón Era una camioneta De mi tía Y llegaba Y me decía Vámonos Y tapitaba Íbamos por allá atrás ¿A dónde vamos? Vamos aquí A los taquitos De la esquina Llegamos a los taquitos De la esquina Pero nos íbamos Por diferentes caminos Porque nos gustaba La aventura Dale fuerte en el tope ¿Verdad? Íbamos ando así Escúchame Quiero que Nos gustaba hacer camino Donde ni había camino Cuando era todo tierra Así como en Horizon Todavía partes Hacíamos camino Ahorita puedes llegar De aquí a Montanavista Por la pura tierra Abrimos camino Mira hermano En Dios Dios quiere abrir camino Para ti Y quiere que vayas Ven mi hijo Quiero llevarte a este lugar Ven mi hijo Quiero que ya no quedes En este lugar Yo sé que te duele Yo sé que estás ahí Pero quiero mostrarte Algo nuevo Y nosotros En lugar de seguirlo a Él En vez de decirle Señor a donde vamos Lo que hacemos Es vivir en memorias La memoria Se puede volver Una fortaleza Una cadena En tu vida Hermano Escucha No está mala memoria Vuelve a ser memorias Buenas Yo no sé Cuál es la que estás Viviendo tú En tu vida Pero Dios Quiere darte algo nuevo No te acuerdes De las cosas pasadas Dice No traigas a memoria Muchos de nosotros Estamos encarcelados En memorias Señor hablaba Esto fuerte a mi corazón Esta mañana La memoria En tu vida La memoria De quien piensas Que tú eres O lo que te define En tu vida Te roba de lo que Yo te quiero hacer La memoria De lo que yo tengo De lo que tú piensas Tener Te roba de lo que Yo te quiero dar Y tú empiezas a decirle Señor hoy Hoy yo ya no quiero Vivir en la memoria Hermano por favor Ya no estás En ese lugar Por más que tú quieras Yo sé Te amo en el amor De Cristo Te lo digo esto Con todo mi corazón Con amor Yo lo que te hagas esto Jesús vino A darnos una nueva vida Entonces deja De estar volteando Hacia atrás Sabes a quien Se le apareció Un ángel también A Lote A su esposa La esposa de Lote No llegó a lo que Dios tenía para ellos Aunque el ángel Se te aparezca Muchas veces Como no lo sigues Volteas hacia atrás Y te quedas fuera De lo que Dios Tiene para ti Y el ángel de Jehová Está hablando a tu vida Te dice Quiero que te salgas De ese lugar Ya no quiero Que estés viviendo De esa manera Quiero que dejes El pecado Quiero darte una libertad Estoy abriendo camino Jesús dice En Juan capítulo 8 Juan capítulo 8 Te voy a leer esto Y quiero que te lo lleves En tu corazón Del versículo 31 al 36 Dijo entonces Jesús a los judíos Que habían creído en Él Si vosotros Permanecieres en mi palabra Seréis verdaderamente Mis discípulos Y conoceréis la verdad Y que dice ahí La verdad Os hará libres Le respondieron Linaje de Abraham Somos Y jamás Hemos sido esclavos De nadie Como dices tú Seréis libres Muchos de nosotros Sentimos así Yo puedo hacer Lo que quiera Con mi vida Como dices Que soy esclavo Porque no puedes dejar Lo que está diciendo Que dejes El pecado Dice la palabra Del Señor Jesús le respondió De cierto De cierto Os digo Que todo aquel Que hace pecado Esclavo es del pecado Y el esclavo Te deja avanzar Que es lo que te tiene Adentro De ese lugar Más que pastor Lo que hice ayer Lo que hice antier El pecado Que está ahí A veces el pecado Nos encadena Pero la palabra El Señor Nos da buenas nuevas Dice Si confesamos Nuestros pecados Él es fiel Y justo Para perdonar ¿Qué pasaría Si tú y yo Hoy dijéramos Al Señor Tú eres el que me guías Tú eres el que va Enfrente de mí Recuerdo Caer de rodillas En mi cama En la mañana Decirle Señor Padre Yo ya no puedo más Yo ya no quiero más Estoy haciendo Todo con mis fuerzas Y todo me está Saliendo mal Lo estoy haciendo Para ti Yo creo que lo estoy Haciendo para ti Señor me dijo Así como le dijiste A tu esposa Lo estás haciendo Para ella Pero donde estoy yo En lo que estás haciendo Donde estoy yo En lo que estás haciendo Cuando Dios abre camino Lo tenemos que seguir Hermano Hoy Tú y yo Tenemos la oportunidad De ver A ese Dios Que manda ángeles Y saca de prisiones De ese lugar Esa prisión Es tan Difícil Es tan duro El caminar Aún específicamente Personas que Siguen a Cristo Tratando de tomar Control De algo Que el Señor Te dijo Que entregaras Tratando de tomar Control De algo Que el Señor Te dice Levántate Y sígueme Quiero que te pongas De pie conmigo Hoy Cuando Pedro Cuando Pedro salió De la cárcel Llegó a donde estaba La iglesia Orando Escucha esto Llegó a donde está La iglesia Orando Y Pedro dice Ábranme Y la persona Que lo recibe Dice que era una joven No cree Que era Pedro Lo vuelve a oír Y luego va Con los que estaban Orando Escucha Y les dice Pedro salió De la cárcel Y ellos le dicen Están orando Porque están orando Ellos Están orando Para que salga Pedro Y cuando Llegan con ellos Ellos le dicen No digas mentiras Si Jesús Te perdonó Por tus pecados Estás orando Por perdón Porque sigues diciendo Que es mentira Que te ha perdonado Muchos de nosotros Oramos Creyendo que Dios Puede hacer algo Y cuando Él lo hace No recibimos Hoy yo quiero Invitarte A que salgas De ese lugar Que esas cadenas Se vayan No vivas En tu prisión Más La situación No tienen que cambiar Lo que tiene que cambiar Es quien es Señor De la situación Quien tiene control De la situación Así como estás Con tus ojos cerrados Si tú hoy estás aquí Y dices Pastor Estoy en una prisión Mis pensamientos No me dejan Estoy en una prisión Este pecado No me deja Estoy en una prisión No puedo perdonar No puedo olvidar Hoy Yo quiero Orar contigo Dios ha abierto Camino De libertad Si esa persona Eres tú Yo quiero invitarte A que pases al altar En fe Quiero invitarte A que pases al altar Tú que te sientes Que estás aprisionado En tus pensamientos En tus emociones En tu pasado Yo quiero invitarte A que pases al altar Y vamos a orar Creyendo Que Él abre camino Abre hoy camino Donde no lo voy En la tormenta Me hace descansar Gigantes cayeron Dios los derribó Él es mi salvador Él es mi salvador Mi libertador Aleluya 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 Mi libertador Aleluya 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 Mi libertador Aleluya 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 Mi libertador Aleluya 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 Mi libertador Mi libertador Aleluya Aleluya Aleluya